Muy buenas a todos, ¿qué tal? Soy el Corona Gamer y hoy vamos a ir al capítulo número 6 de Lost Ember que se llama El Templo del Sol. Un capítulo muy apropiado para todo lo que nos rodea, ¿sabes? Muy apropiado, de verdad. A ver, vamos a tener más recuerdos de nuestro personaje con su nuevo amiguito de 4 pastas que nos va a dirigir a algún lado, ¿vale? De acuerdo, es decir, ahora a nuestro personaje también le cuento un poquito más caminar y la verdad es que me he quedado un poquito desilusionado, ¿no? Después del capítulo de ayer, el capítulo número 5, el de Waila, ¿no? La verdad es que yo me esperaba bastante más y hoy también he descubierto una nueva cosa y es que ya nos falta... ¿vale? Capítulo número 6, El Templo del Sol, ¿vale? Genial. Que nos falta solamente un 5% para completar la historia, es decir, posiblemente este sea el último capítulo del juego. No lo sé a ciencia cierta, ¿vale? De acuerdo, pero sí que es bastante posible de que este sea el último capítulo y todavía tengo muchos, 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 muchos cabos saltos de saber cómo morir, quién es Waila y todas esas historias, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si en este capítulo vamos a ver si se van... vamos descubriendo un poquito de qué va todo esto, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante de todo, ¿no, hombre? Porque yo sí sé que yo sé que hay... Pero, ¿quién es la lucecita que me está acompañando y que tiene mucho frío y que por eso se mete debajo de mí durante todo este tiempo, ¿no? ¿Quién no está acompañando realmente, ¿no? Pues bueno, pues espero que todo esto tenga respuesta ahora. A ver, esto no es un sendero, ¿no? ¿El sendero es más bien por aquí o no? No sé. Esto también me recuerda muchísimo a las últimas partes de The Journey, ¿no? Ahí está un recuerdo. Me recuerda muchísimo, ¿sabes? Porque cuando hacía precisamente este tipo de tempestades y demás, también el personaje iba súper mega lento, tío, desesperante, porque dices, coño, que tengo que llegar del punto A al punto B, tío, pero lo que queda es alargarlo haciendo que vaya de paso... Decía, estabas como metiendo horas porque sí. A ver, vamos a ver, esto que es una entrada, ¿no? Es que no puedo hacer nada, no puedo ni saltar. Aquí hay otra colundita de humo. Sí. Dime quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? Por eso a lo mejor lo hemos estado guiando a esa antigua civilización, civilización que el otro día vimos, que era como una civilización más antigua, más impresionante, ¿no? Entonces, es posible que nosotros queramos estar llevando a nuestro padre por estos lugares para que él se diera cuenta de que si siguen por ese camino les pasaría lo mismo que a ellos, ¿no? O eso es lo que yo interpreto. Y aquí está nuestro padre, Atebo. El padre, Atebo. ¿Tú man겨 ya? Sí. Sí. Si 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 Sí. A ver dónde estoy... está corriendo. No, lo juro. Soy... soy una persona terrible. No. No merezco tu perdón. Se le ha ido la marca que nos regaló Key. Chicos, mirad. Bueno, vamos a seguir jugando, ¿no? Vamos a seguir jugando y ahora vamos a seguir. Oye, esto ya lo hemos visto, ¿no? Chicos, yo lo sabía. Es decir, no es que me lo haya pasado antes ni nada de eso. Yo la verdad es que quiero que me dejéis en los comentarios si vosotros en algún momento del juego habéis pensado lo mismo que yo. Es decir, ¿vosotros realmente pensabais que eso, que la lucecilla esa, podría haber sido un fragmento de nuestro padre? Porque nuestro espíritu guía para realmente que se pusiera en nuestro pellejo y ver por qué nosotros lo hicimos. Porque a lo mejor a la vista de él es que nosotros éramos como la hija, la hija que nunca, que nunca hubiese querido tener y demás, ¿no? Pero realmente existía una... existía una historia de trasfondo. Lo que pasa es que hasta en este momento a Tebo, ¿no? Es decir, nuestro padre no realmente, no lo ha podido comprender. Oye, estamos dirigiéndonos a la ciudad de la luz, ¿no? O es mi parecer. Sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿O no? Esto tiene que ser el Templo del Sol, la pirámide esta. Todo lleno de oro. Bueno, 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 chicos, chicos. Tío, estoy muy orgulloso de mí, ¿sabes? Porque lo li, lo li hace ya muchísimo tiempo. Bueno. Eh... Vamos a ver esta historia. Uy, nuestra luz de filia, tío. ¿De verdad que no lo ha dejado solo? ¿Y a Tebo es una chica o es un chico? Porque yo lo he estado tratando de una chica y Waila creía que era su madre o algo así. En eso sí que me he equivocado, ¿sabes? Parecían que era su compañera sentimental. Pobre chico. Estos dos que se maten si quieren, ¿sabes? Pero a mí el perro me da mucha pena. Just come with me already. What are you trying to prove? You've lost. Accepted. I don't accept anything. It's your fault. All of it. Kalani, stop. Hostia, la ha metido un... La ha metido un buen empujón. Tienes 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 un buen empujón. Oh. Oh. What did you make me do? What did you 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 do? That looks like? What did you do? 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 What do you do? What did 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 you do?